¡Hola! ¡Mira tu mantra! Sí, que me hace ver más... ¡Hola! ¡Mierda! Tremendo solezazo ¡Qué madre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Talia eres tú? ¡Qué cachito! ¡Ja, ja, ja! ¡Olga Bresky! ¿De cuarta de violín? ¡Olga Bresky! ¡Mierda! 3 4 Aprica los dentes También les de relajarnos, ¿no? 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 dragón? Eva, tu primera vez en dragón, unas palabras. No sé, pues vamos a ver qué nos depara este día porque es la primera vez que vengo, vamos a ver, a conocer y pues a disfrutar. Estamos en el Convention Center de Los Ángeles. Mírensele. Ya. Marisa. ¿Eres chica qué? Dragon. Chica en casa me dio la, venimos a Dark Corn. ¿Qué dice ahí Marisa? Marisa. Chanté? Chanté, this way. ¿Cómo? Chanté, this way. Sí. Encontramos chicos a la famosísima Jessica Payas. Chanté. Listo, a chichinque. Aquí en un vestido de Ross. ¿Qué? ¿Tienes calor? No bebé, no más ya están listos para una ensaladita así, cocidos los huevos a todo lo que da. Sí, aquí en el fútbol, aquí en el fútbol, fresquecita. Salida de la cámara. Es que eres el rating bebé. Eres el rating. Erick, me lo puedes tomar así y después te mueres para ayudarle de vuelta como se queda así. Sí. Fíjate. Chicas ya llegamos al dragón. Hello, hello, hello. En posee.